Bueno, y aquí estamos, otro programa más en el canal de YouTube de La Casa Mágica. Bueno, ustedes saben de que la magia, el ilusionismo, este arte tan bonito, tiene a su alrededor muchas falsas creencias. Y una de ellas es que aquellas personas que son adultas, que les gustaría incursionar en la magia, piensan de que ya es tan tarde, de que les va a costar mucho aprender a su edad. Esto es totalmente falso. Y hoy estoy aquí para darte siete razones para aprender magia de adulto, para animarte a que des ese paso, porque los beneficios que te ofrece la magia son muchos a cualquier edad. Aquí no se trata de que si no tienes un papá mago y empezaste desde pequeño, no vas a poder desarrollar tu magia. No, esto es falso. Estas creencias que están alrededor de lo que hacemos muchas veces limitan a personas que de verdad les gusta, les apasiona esto y que les gustaría hacer algo, les gustaría incursionar y tomar la magia como un hobby, como una afición. O quién sabe, el día de mañana puede ser un semiprofesional y un profesional, pues, de primera categoría. Allí tenemos diversos ejemplos, como Hernán Macaño, que empezó tarde en la magia. El argentino es hoy en día uno de los grandes exponentes de la magia, no solamente de aquel país, sino de América Latina. También tenemos otros artistas como el venezolano Rafael Benatar, que se podría considerar que empezó tarde en la magia, y hoy es uno de los grandes cartómagos, no solamente de España, sino de América Latina también. Bien, entonces no hay una regla en la cual tú, pues, tengas que tener una edad para incursionar en esto, para aprender. Hoy te voy a dar el ánimo necesario y estas siete razones para que des ese paso. Porque tenemos estas limitantes, estas creencias de que tenemos que ser, o tenemos que empezar temprano o tenemos que ser como otro mago. Aquí no se trata de que tú tengas que ser el próximo Juan Tamariz, el próximo Danida Ortiz, el próximo David Copperfield, porque también a veces esas comparaciones son odiosas. Uno no se puede comparar con nadie, solamente te puedes comparar contigo mismo. Y entonces tenemos esa falsa, pues, expectativa de que si no estoy a esa altura de esos grandes artistas, no, no puedo durar o no puedo estar en la magia. Es falso. La magia se puede adoptar de diferentes maneras y cada uno tiene unas cualidades que desarrollar, inclusive si vas a ser aficionado o entusiasta. Así que vamos a empezar a mencionar estas siete razones para aprender magia de adulto. ¿Estás preparado? Aquí vamos. La primera razón que te puedo dar es que la magia aumenta la confianza en uno mismo. Independientemente de tu lado profesional, en tu día a día, en tu vida cotidiana, que ya sabes lo que haces, estás en tu trabajo y dominas a la perfección aquello a lo cual te dedicaste, la magia, en el momento que incursiones en ella, empiezas a investigar, empieces a hacer tus primeros efectos de magia, a dominar tus primeras técnicas, eso te va a dar a ti una confianza en ti mismo, de que lo puedes ir logrando. Acuérdate que no se trata aquí de empezar por lo más difícil. Vas a empezar por los juegos más fáciles, por las técnicas más elementales y poco a poco te vas a ir desenvolviendo, pero sobre todo vas a ir desarrollando esa confianza en ti mismo desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista como mago. La segunda razón que te doy para aprender magia de adulto es que estudiar el arte promueve la autodisciplina. Más allá de que tengamos nuestras profesiones, de que seamos quizás o abogados o ingenieros, estudiar un arte como la magia genera una disciplina adicional a la que ya puedes tener en tu vida cotidiana. El que tengas que investigar, el que tengas que crear un guión y saber qué es lo que vas a decir delante de tus amigos, de tus familiares, el que tengas que ir maquinando cómo se hace ese juego, practicándolo y dominándolo para poder hacerlo delante del público, eso genera una autodisciplina. Eso va a ejercitar esto, tu mente, porque va a hacerte trabajar de una forma diferente, sobre todo desde el punto de vista práctico, además del teórico. Entonces vas a entrar en un mundo, en un arte tan bonito, tan diferente, que promueve la autodisciplina, porque la magia es ese tipo de arte que te ayuda a ejercitar las manos, a ejercitar la mente. Así que esa es otra razón que te doy sin lugar a dudas. La tercera razón para que aprendas magia ahora de adulto es que aprender cómo piensan los magos agudiza tus habilidades de pensamiento crítico. Una de las falsas creencias que muchos profanos tienen en respecto a la magia por desconocimiento es que piensan de que el mago es solamente aquel que se para y hace un truco, como ellos dicen, y no ven más allá todas las connotaciones internas, profundas que tienen la magia. Una de ellas son las habilidades del pensamiento crítico, de saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Al mismo tiempo ver a otras personas, a otros amigos que de repente están en magia y que están haciendo algo, que tú tengas esa habilidad de desarrollar ese pensamiento, de decir, oye, creo que esto lo puedes mejorar, esto lo puedes arreglar, esto lo estoy haciendo mal, lo hago bien. Esa habilidad de cómo piensan los magos, cómo desarrollan las rutinas, cómo pensamos, cómo estructuramos, eso sin lugar a dudas desarrolla esas habilidades del pensamiento crítico. El tip número cuatro, o la razón que te doy número cuatro para que aprendas magia ahora, desde adulto, ya mismo, si me estás viendo y tienes una edad avanzada, independientemente cual sea, te animas. El número cuatro, la razón es que realizar una simple ilusión mágica puede traer gran alegría a los demás. La magia no solamente se trata de premios y de reconocimientos. Existe también otro tipo de ámbito o mundo en el cual muchos quizás no llegan a esos niveles de campeones mundiales. Pero muchas veces cuando haces magia y dejas un buen sabor de boca y das alegría a aquellos que muchas veces la necesitan o dejas siempre allí un espacio para que el mundo te pueda apreciar porque estás alegrando a los demás, eso creo que allí es una especie de premio que te da la magia constantemente. Porque esto que hacemos es algo muy noble. El que tú puedas alegrar a los demás, el que le puedas regalar a alguien un efecto en el sentido de presentarle una ilusión y que esa persona sonría y que esa persona se lo cuente a otra y vaya pues hablando sobre ti, sobre lo que haces y dejando cosas positivas, sensaciones bonitas. Eso no tiene nombre. Eso lo puedes experimentar al inicio, si eres muy joven, a media edad o ya a una edad avanzada. No hay edad, no hay límite para que empieces en la magia. La razón número cinco que te doy es que la magia puede ayudarnos a aprender, a acercarnos a las personas y mejorar nuestras habilidades de socialización. A mí me ha tocado dar cursos de magia a altos empresarios que tienen problemas de timidez, que no son capaces de pararse allí en un podio a dar un discurso, que no son capaces de hablar delante de sus empleados. Y resulta que a través de la magia van generando esas habilidades para socializar muchísimo mejor, para comunicarse muchísimo mejor. Por eso las bondades que ofrece la magia, el ilusionismo, son tantas que van más allá de lo evidente. Y una de ellas es esta, no solamente con adultos, con niños, con personas de todas las edades. El que tú te pares allí y hagas un efecto de magia y después te aplaudan y lo hagas bien, pues da, pues te ayuda a socializar, te ayuda a tener esas relaciones interpersonales. Inclusive hay personas que son muy tímidas. Quien les habla era un niño muy tímido. Yo era muy tímido, que me daba miedo pararme delante del público, además con la presión que eso conllevaba por parte de mi padre. Pero con el tiempo y el pararte delante del público constantemente, hacer magia delante de tus amigos, en el colegio, en la universidad, en la oficina, a tus compañeros, poco a poco vas desarrollando una nueva forma de comunicarte, que quizás desconoces. Y eso lo logra la magia. La razón número seis es que la magia es un idioma internacional que trasciende fronteras culturales y es una excelente manera de conocer gente. Puedes estar en un país donde no hablas el idioma y puedes hacer un efecto de magia y te comunicas a través de la sorpresa y transmites cosas positivas a través de un efecto mágico cualquiera. Bien hecho, bien realizado, vas a ver que vas a comunicar. Y eso trasciende, eso va mucho más allá de lo evidente. Se trata de tener una forma de comunicación ante el mundo. Yo le digo muchas veces dejar de ser invisible ante los demás. Cuando tú haces un efecto de magia, independientemente de la edad que tengas, ya dejas de ser esa persona que muchos conocían antes. Ya desde ese efecto te empiezan a conocer como el mago. Te ponen esa etiqueta y ya te ven diferente. Y claro, esto trasciende fronteras, trasciende pues razas, trasciende culturas. Allí tenemos ejemplos tan fabulosos como David Blaine fue hasta el Amazonas a hacerle magia a los indios y cómo lograba allí comunicar con ellos, haciéndolos pasar un rato agradable. Creo que ese es el mejor ejemplo de lo que representa la magia y cómo trasciende las culturas y las barreras del idioma. Así que esa es la razón número seis que te doy. La razón ya número siete, la última. La magia te puede ayudar en tu día a día a romper el hielo, quizás a cerrar una venta o para que te recuerden mejor. Yo aquí en España al principio cuando llegué tuve que hacer otras cosas. Una de ellas es ser vendedor. Como no me falta vocabulario ni me falta el saber hablar y comunicar, utilizaba muchas veces algunos efectos mágicos determinados para cerrar las ventas, para establecer allí una conexión con el cliente para que me recordara muchísimo más. Y todo eso lo logra la magia. Te puede ofrecer tantas cosas en tu día a día, desde alegrar a las personas, de dejar cosas positivas, de asombrar a los niños, de relacionarte mejor en el trabajo, de inclusive, si no tienes pareja, buscar pareja. Eso sí, recuerda que la magia es como un arma secreta. La tienes allí debajo de la manga. Y tienes que saber utilizarla en el momento justo. No es que vayas alardeando y diciendo yo soy mago, mira lo que hago, ta, ta. No. Eso es algo que tienes allí debajo de la manga y que tienes que sacarlo en el mejor momento posible para que el impacto sea muchísimo mayor. De lo contrario, si vas hablando por todos lados de que haces esto o lo otro, o que eres mago y haces esto, se diluye esa primera impresión, se diluye el impacto. Entonces, la recomendación que te doy en esta razón, la última, la número 7, es que tengas la suficiente vista de saber en qué momento utilizar la magia, en qué circunstancia, en cualquiera circunstancia que se te pueda presentar diaria. Cuando estás allí, quizás con el mecánico arreglando el coche, o de repente conoces a alguien tomándote un café, o estás en el trabajo y hay una situación muy tensa, quizás en esos momentos es cuando más debes de utilizar la magia, en esos momentos claves. Y vas a ver como poco a poco te vas a ir creando una reputación, te vas haciendo a ti también esa confianza y no tienes que ser profesional. No tienes que compararte con otro mago. No tienes que ser el próximo daiberno, no el copperfield, o el mago que viste en la televisión. Tienes que ser tú. Grábate eso. No te compares con nadie. Yo no me comparo con nadie, ni siquiera con mi padre. Tienes que ser tú. Y tienes que desarrollar tus cualidades. Cualidades que ya tenías anteriormente en tu vida cotidiana, añadírselas a la magia. Con tu personalidad, con tu carisma, con tu comunicación. Y vas a ver que vas a lograr cosas increíbles. Yo tenía inclusive un socio que en algún momento hicimos negocios para montar una especie de tiendita de magia en Venezuela. Y era una persona que vendía medias panties en un centro comercial. Le gustaba tanto la magia que tomó un curso de magia conmigo y empezó a hacer magia a todos los clientes que iban a su tienda a comprar medias panties. Porque tenía artículos para damas. Y a todas las mujeres, a todas las chicas o a los clientes, cuando pagaban, terminaban de pagar, les hacía un efecto de magia. Y llegaba y me contaba Henry, lo que yo logro con la magia después, en ese momento, es algo diferente. Me recuerda muchísimo mejor. Establezco una mejor comunicación. No solamente se trata de vender, sino de que pasen un rato agradable. Y después terminamos siendo socios. En algún momento que montamos algo que se llamaba la parada mágica. Entonces, para que vean qué bonito es la magia y qué puede dar de sí. La magia es noble. Recuerden algo. Si tú la tratas bien, ella te va a responder. Si tú tratas a la magia como algo normal, no le das una prioridad, no le das importancia a lo que puede transmitir, a lo que puedes hacer con ella, no vas a trascender. Pero si la tratas bien, con respeto, haciendo lo mejor posible los juegos, dignamente, comunicando lo mejor posible, vas a ver que en tu vida cotidiana vas a lograr cosas diferentes. Así que te animo a la edad que tengas. Si eres adulto, empieza ya mismo en la magia. No te vas a arrepentir. Así que, bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado el tema del día de hoy. Recuerda, dale al botón de suscribirse. No te vas a perder nada. Activas la campana de notificaciones y aquí te vas a dar cuenta cuando subimos contenido y estoy yo aquí para ayudarte en todos estos programas. También, si tienes, pues, Telegram, allí te suscribes en nuestro canal de Telegram. Si tienes un móvil a la mano, no pierdas el tiempo, Telegram. Ahí estoy colocando información valiosa valiosa para todos como biografías de magos importantes, encuestas, preguntas. Recientemente compartimos el estudio de Joshua Jay. En fin, estoy seguro de que por allí también tienes una vía bonita para comunicarte con nosotros y con la magia. Y antes de irnos, recuerda que también me puedes seguir en Instagram, Henry Magic. Pero quiero mencionar a todos los que comentan constantemente nuestros videos. Al Pibidales, a John Morales. John, un abrazo para ti. A Efraín Salazar, a Migue, a Miguel también. Muchísimas gracias, Miguel, que comentaron en el programa anterior. A Nicolás Taborda, fiel seguidor de nuestros videos y de nuestro contenido. En fin, a todos, muchachos. También quiero mencionar a todos aquellos que son miembros y que están aprendiendo de nuestros tutoriales. A Bruno Bozana, que se unió recientemente. Bruno, gracias por estar del otro lado. A Pinguso, a Ángel Tapia, a José María González, a Maximiliano Sosa, nuestro miembro más antiguo. A todos ustedes, gracias. Si no estuvieran allí del otro lado apoyándonos, no sé qué sería de esto. Quizás no lo haría, pero me gusta compartir, me gusta transmitir esta pasión y yo sé que ustedes la reciben de la mejor manera. Recuerda también que aquí debajo tenemos un botón de gracias. ¿Y qué es ese botón? Bueno, eso es una galera virtual que pasamos como si estuviéramos trabajando en la calle y allí vas depositando lo que quieras dar. Y si no quieres dar, el cariño es el mismo. Muchachos, se me cuidan mucho, los quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.